Dijiendo verlo como una fantasía negativa. Y si la fantasía la creas tú, ¿por qué no te eliges el ganador? ¿Por qué no eres el héroe en tu fantasía? Y eso es lo que queremos decirle a las personas. Yo vengo a Maracaibo en esta oportunidad como... Me siento como una espada. Vengo diciendo a las personas, miren, ya, déjense... ¿Se puede decir pendejada? Sí. Déjense de pendejada. Y lo acabo. Y el presidente dijo... Esto es un celular vergatario, lo dijo el presidente. Lo dijo el presidente. Ah, bueno. Sí, lo dice el otro poco, es decir, ¿verdad, Aider? Sí, dejémonos de tontería. O sea, llegó el momento en que tú tomes la decisión de decir, oye, voy a decidir, sé feliz, voy a visualizarme diciendo feliz. Cuando el poder, Johanna, Nelson, nuestro poder personal, lo hemos regalado a este mundo, lo hemos regalado, le hemos puesto en manos de otras personas. Nuestro poder personal está en nuestras manos. Nuestro poder personal está en nosotros. Nosotros tenemos que usar nuestro poder personal, es decir, oye... Gracias. Gracias por ver el video